Contra Ironía S.I. Raza B.I. Raza B.I. Raza B.I. Raza H.I. Raza H.I. Raza H.I. Raza Movimiento eterno, no hay ningún enfermo Vamos aquí para adentro que se muevan nuestros cuerpos Escuchando algo nuevo Fuerte y verdaderos Estoy harto Lo que se vive en la calle Todo es un descaro Hoy niños sin comida aquí durmiendo bajo un árbol Ya basta de esto Gobierno mintiendo y mi pueblo sufriendo Vivo por todo aquel que grita fuera la intolerancia Fuera el racismo Más arriba tu alabanza Poder que no te engañas Poder de alma y tiyaya Unidos en un amor y ver un mejor mañana Unidos ya haremos que se caigan estas jaulas Y que la jungla de concreto pronto aquí hoy se abra Y llegar hasta Sion Esa es nuestra casa Y la palabra El sonido El poder que no se caiga Vivo por todo el niño que ha sido en este tiempo el esclavizado Por todo el abuelo que ha sido en este tiempo el maltratado Por toda la madre que a solas las han dejado Dime que ha pasado que por el dinero nos dejamos engañar Observa mi hermano esto no hay de mas Observa las cosas que te vienen a cambiar Batman escucha bombo clap Respeto tu sabes que esto aquí es lo nuevo Observa como este gobierno nos viene aquí hoy maltratando Salario ya cambiando Observa el toc toc en la puerta va tocando Un niño va saliendo un arma disparando Como esta grande mafia que lo viene encerrando Cuanta gente hoy la vienen asesinando Observa ya hermano este tiempo viene hoy cambiando Respetando a toda la gente A todo hombre a todo animal Escucha no hay de tal Raza Fada y poder de la sagrada Trinidad Rey de Reyes de Quinoff quien se la hace Hay Fuerza Omega o Fuerza Alfa Juntos por una misión dura y larga Madre Empress no te alejes Dame fuerza y Rugire hoy para siempre Ya iluminas el camino de esta sanación Ya iluminas el camino de esta gran bendición Recuerda, hermano, atento De todas las cosas que se pasan Este es mi momento Dialecto, expreso Escucha las cosas que se vienen hoy supiendo Tierra, agua, alma, raza, rama Blanda, granja, alta, alzana Levanta tu chagua, navajas, no traigas Que el humo a ti te sana Da gracias de la noche a la semana Y bendiciones a todos los hermanos Las hermanas que siguen en la batalla Gracias, yo Las hermanas que siguen